El Consejo Nacional de Vialidad informó que en el kilómetro 6 en la ruta entre San Isidro del General y La Palma hay una afectación debido a que un tubo de 45 centímetros muy profundo falló y creó un tapón y provocó que se falseara un carril en la ruta. Según describieron en su momento los ingenieros de la zona, se trató de un hueco tipo caverna de gran tamaño. Se atiende por la Gerencia de Conservación de manera urgente debido a que es una ruta estratégica para entrar y salir al sur del país. El martes llegó la nueva tubería de un metro de diámetro, prácticamente del doble de la que existía, la cual ya está siendo colocada como parte de los trabajos de reparación, con el fin de evitar que la carretera colapse. De acuerdo con el Departamento de Prensa del Conavi, la tubería es muy profunda, por lo que las labores son complicadas. Los trabajos continuarán durante toda esta semana y, si es necesario, la próxima. Se prevén cierres en este lugar, aunque los horarios y días están aún en análisis por parte de los expertos. En el momento en que se lleven a cabo por las labores en la calzada, se estará informando a los usuarios. Por ello, hacen un llamado a los conductores a respetar los trabajos en carretera, el señalamiento vial y conducir con precaución.